No olvides suscribirte y activar las notificaciones. El reconocido actor y cantante mexicano Vicente Fernández falleció a los 81 años de edad en un hospital de la ciudad de Guadalajara, México, cuando lo internaron en el mes de agosto tras someterse a una cirugía cervical. Después se le diagnosticó neumonía, hoy falleció a las 6 y 15 de la mañana, según la publicación oficial en su cuenta de Instagram. Un grande nos ha dejado, participó en muchas películas y grabó decenas de canciones exitosas, el gran Vicente Fernández, Descanse en Paz. ¡Suscríbete al canal!